La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. CC por Antarctica Films Argentina 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 que ya me están escuchando correctamente y si pueden ver la pantalla también por favor aquí en el panel de preguntas o en el chat como gusten. Muy buen día, muy buen día. Hola, 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 buenos días. Si me escuchan correctamente, perfecto. Bueno, vamos a iniciar con el webinar el día de hoy. Voy a habilitar mi cámara rápidamente. Me presento con ustedes. Mi nombre es Fernando Espinosa. Yo soy parte del equipo de ingeniería aquí en Syscom y el día de hoy vamos a tener una breve plática acerca de reconocimiento facial, control de acceso, llámese tiempo y asistencia también, que son dos vertientes que podemos tener con este tipo de productos. Y vamos a ver, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿verdad? ¿Verdad? Una presentación de cuatro o cinco diapositivas. Vamos a ver, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna duda más específica, podemos revisarla y demostrarla aquí, si tenemos todas las herramientas aquí a continuación, ¿sale? Yo aquí voy a tener el software instalado. Tengo aquí unas terminales con las que voy a trabajar también de reconocimiento facial para poder hacer la programación lo más apegada a lo real posible. Sí, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, existe la identificación por tarjeta, por huella, por pin, etc. Por iris, que es un poquito menos usual. Pero, sin duda, el mercado, ustedes lo sabrán, se ha ido mucho por la parte del reconocimiento facial porque es muy viable para este tipo de proyectos. Es muy eficiente ya los nuevos algoritmos, pero hay ciertas desventajas que vamos a ver en esta diapositiva que tenemos idea que son desventajas, pero vamos a ver que no. Número uno, tecnología más costosa. Hemos pensado desde hace mucho tiempo que al ser una tecnología más nueva el reconocimiento facial con respecto de huella, por ejemplo, o de tarjeta, pues pensamos que es un poco más cara por ser más nueva. Al inicio era así, pero ya no lo es así. Ya tenemos muchas gamas de producto muy competitivas en precio, incluso de dispositivos, pues la verdad es que muy económicos. Le voy a llamar de baja gama con respecto de la capacidad de usuarios que se tienen, las funciones que traen, y se vuelve muy conveniente instalar incluso en lugares muy pequeños. No es una tecnología más costosa. ¿Difícil de utilizar o de configurar? Pues la verdad es que no es para nada difícil utilizar o configurar. Voy a poner el video al que hacemos referencia ahí, en esta diapositiva, para ver lo que nos toca a nosotros percibir como usuarios finales. ¿Sí? Porque una cosa es lo que les toca a los usuarios finales como tal, difícil de utilizar o configurar, y pues otra es lo que nos toca a nosotros como integradores o como los instaladores propiamente. ¿Sí? Entonces, para un usuario final, el uso que le va a dar realmente no tiene nada de ciencia ni es difícil para ellos, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo un usuario final, es únicamente pasar por enfrente del dispositivo, se le reconoce con su rostro, y ahí está, pues aperturando la puerta o generando su chequeo de asistencia, llámese entrada, salida, etcétera. Adicionalmente, el usuario final a la hora de descargar reportes, dar de alto un usuario, etcétera, pues también está bastante sencillo, gracias a que todos estos dispositivos, ¿sí? Aquí lo ven, todos estos dispositivos tienen su pantalla Touch, ¿sí? Siempre la pantalla es Touch, de tal manera que desde aquí yo puedo hacer la administración. Yo entro a la administración del dispositivo, me autentico como un administrador con mi rostro, porque yo estoy dado de alta aquí, y es como mi teléfono tal cual. Ya tengo yo aquí acceso al menú del dispositivo para dar de alta a un nuevo usuario, para cambiar las opciones del relevador de control de acceso, cambiar la dirección IP, etcétera, etcétera. Ya tengo el acceso para su programación. Entonces, es muy sencillo el uso como tal, tanto para el usuario final, como para configurar. Ahorita nos vamos a meter más a detalle en la configuración. Y otra desventaja que veíamos en un inicio, que ya no lo es así, es que tenía pocos escenarios. Número uno, solamente se podía instalar en interior este tipo de tecnologías de reconocimiento facial. ¿Por qué en interior? No es porque el dispositivo no estuviera lo suficientemente sellado o resistente, ¿no? No era únicamente eso, sino que los algoritmos de reconocimiento facial, en un inicio, pues no estaban preparados para leer los rostros en un escenario en donde la luz, la fuerte cantidad de luz compromete el ambiente y, por lo tanto, el reconocimiento de la persona. ¿Sí? ¿A qué me refiero con la luz? Por ejemplo, cuando estamos reconociendo a una persona a contraluz, hablando del sol, ¿no? El sol, pues, nos afecta en gran manera. ¿Qué pasa si nosotros instalamos un dispositivo de estos? Piensen en un frente de calle, porque estos también son videoporteros, cabe destacar. Piensen en lo que está instalado en algún lugar donde hay alguna protección, Porsche, que le llamamos, un techo. ¿Qué pasa si la parte de atrás, cuando llega la persona, imagínense así como me están viendo a mí en la cámara, llega la persona a autenticarse? Entonces, la cámara del reconocimiento facial, pues, va a ver de fondo el sol, por lo tanto, hay un exceso de luz en la parte de atrás, ¿verdad? De la persona que se está autenticando. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues, que va a generar que yo me vea más oscuro. ¿Sí? Nos ha pasado a todos a la hora de tomar una foto, un video, etcétera. Yo creo que lo hemos visto. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones no estaban medidas o contempladas en otro tipo de algoritmos. Los algoritmos con los nuevos algoritmos ya están contempladas, incluso se cuenta con la función WDR, que algunos de ustedes ya han de ubicar de parte de las cámaras o de CCTV, que es esta función que hace la compensación automática de la luz para que se pueda reconocer a una persona, incluso en estas condiciones más comprometidas de iluminación, ya sea cuando hay mucha iluminación o también cuando no hay nada de iluminación, que estamos casi en completa oscuridad o completa oscuridad, los dispositivos pueden seguir reconociendo nuestro rostro sin problema. Trae por ahí sus IRs. Entonces, esto de la iluminación no es tanto problema para el dispositivo. No se inhibe al 100%, pero ya con el algoritmo que tenemos, ya es muy viable instalarlo, incluso en exteriores. Ya no es solo para interior. Y aparte de que los dispositivos, muchos de ellos, no todos, ojo con esto, pues ya incluyen una certificación IP65. Ustedes la conocen, IP65, que nos apoya para que podamos instalar los dispositivos en un exterior protegido, ¿verdad? IP65 es la norma de Ingress Protection contra líquidos o sólidos, pues muy finos, ¿no? Estamos hablando de arena, polvo, etcétera, etcétera. Ya es buena esa certificación. Y en realidad tiene infinidad de escenarios. Ya no tenemos ciertos detalles que teníamos con las huellas. No sé si les haya tocado anteriormente los dispositivos de huella. Pues antes podían llegar a tener cierto tipo de detalles, como cuáles. Por ejemplo, las personas que se dedican a la construcción, personas de limpieza que trabajan con químicos, etcétera, pueden llegar a tener desgastada su huella. Sí, no es mentira. Nos ha pasado en gran infinidad de ocasiones. Muchos de nosotros podemos tener desgastada esa huella. Entonces, pues ya no nos va a leer correctamente. La ventaja es que tenemos, pues, otras nueve huellas, ¿verdad? Pero se vuelve una administración un poquito más engorriosa. En la parte del rostro, pues no, no llega a pasar eso. Una foto de nosotros es suficiente o nos enrolamos directamente en el dispositivo y podemos hacer la administración y configuración de una manera muy sencilla. Las ventajas que tenemos ahora sí. Primero que nada, Geek Vision es una marca de integraciones. Así como ustedes van a implementar ese control de acceso ahí en esa empresa, en ese edificio, en esa maquiladora, lo que sea, pues tenemos la ventaja de que las mismas cámaras que le vamos a poner a ese usuario final, o las mismas cámaras que ya tiene al ser EPCom Geek Vision, las vamos a poder ver desde la misma plataforma y vamos a poder tener esa interacción entre ellos. ¿De qué tipo esa interacción? Ah, bueno, alguien abrió una puerta con su rostro. Bueno, pues que se tome una fotografía de la cámara que está en esa sala o en ese pasillo, ¿verdad? Ah, que se forzó la puerta trasera del almacén. Bueno, pues vamos a grabar un video, ¿sí? Para que quede evidencia. Entonces hay interacción entre estos dos sistemas y pues sin duda lo hace algo más atractivo ahí para el usuario final. Y no solamente atractivo, sino que pues lo hace bastante más conveniente tener un sistema de este tipo. Muy importante, estamos hablando de todas estas ventajas porque los dispositivos de reconocimiento facial tienen ya un nuevo algoritmo de reconocimiento facial. La ventaja de que sea tan eficiente la da precisamente que se está implementando ya inteligencia artificial en este algoritmo. Ya no es como antes los dispositivos faciales. Donde teníamos un algoritmo, pues la verdad, bastante deficiente. Este algoritmo nuevo lo que hace es que el reconocimiento sea muy rápido. En .2 segundos ya está reconociendo a una persona y hasta 1.5 metros de distancia. Por ejemplo, yo aquí tengo un dispositivo y ustedes pueden ver, yo aquí estoy dado de alta, ¿sí? Yo me pongo enfrente del dispositivo y vemos que prácticamente es inmediato el reconocimiento. Ya cuando ven que aparezca aquí en la parte de abajo mi nombre o no sé si alcanzan a escuchar, el dispositivo dice gracias cuando me reconoce, es prácticamente inmediato. ¿Sí? Es muy rápido el reconocimiento facial. Y la distancia, pues es prácticamente hasta 1.5 metros. Aquí yo lo tengo estirado a mi brazo, pues será poquito menos de un metro tal vez. Pero voy a hacer aquí una demostración. Voy a ver si lo puedo dejar aquí de manera vertical. Para hacer rápidamente una demostración. A ver si nos es posible. Y que podamos ver que realmente el reconocimiento lo podemos tener a una gran distancia. Miren, aquí ya quedó lejos el dispositivo, más de mi brazo. Me voy a hacer un poquito más para atrás. No sé si lo alcancen a escuchar. Ahí me sigue diciendo gracias, me sigue leyendo. Me voy a hacer más para atrás. Estoy como alrededor de metro y medio, yo creo, de donde está el dispositivo. Y me sigue diciendo gracias. Gracias, ahorita lo vamos a poner con IBMS para que lo vean más de cerca. ¿Sí? Entonces realmente se vuelve bastante conveniente por el nuevo algoritmo. Aparte de que no todo se queda en el reconocimiento facial. Tenemos la gran ventaja de que este tipo de dispositivos son dispositivos todo en uno. ¿A qué me refiero con todo en uno? O, pues a que contemplan otras tecnologías como huella, tarjeta, pin. ¿Por qué las siguen contemplando si ya es tan eficiente el reconocimiento facial? Pues porque sigue la cultura de utilizar estos otros métodos de identificación. A nosotros como profesionales, como instaladores, pues nos toca ir cambiando esa cultura por parte de los usuarios finales. Porque los usuarios finales pues siguen pidiendo estos sistemas, ¿verdad? Entonces un dispositivo que tiene lo convencional, huella por ejemplo, pero aparte le damos un plus al cliente de que pueda probar un reconocimiento facial tan eficiente, yo les aseguro que pues el lector de huella pues ni lo van a utilizar de ahí en adelante. Entonces para eso son multitecnología y pues se implementan nuevas tecnologías como lo del código QR. También es muy importante. Actualmente hay mucha necesidad de códigos QR. Por ejemplo, yo puedo tener un código QR en mi teléfono, llámese para un visitante, un contratista, etc. Aquí yo tengo uno previamente generado. Aquí lo tengo en mi teléfono. Yo voy a tomar mi dispositivo. Aquí voy a cambiar un poquito la cámara para que puedan alcanzar a verlo. Estos dispositivos se alcanzan a ver. Aquí se ven unos íconos. Uno de ellos es para utilizar un teclado numérico como videoportero, ¿sí? Con este videoportero pues yo puedo hacer la llamada como tal. Otro de los íconos que vemos acá en la parte de abajo y se alcanzan a ver. Este ícono de hasta arriba es para la lectura de un código QR. Y este dispositivo en específico tiene un módulo por separado que es este de acá abajo que me sirve para lectura de huella y lectura de código QR. Entonces yo tengo que tener mi código QR por aquí. E inmediatamente me está haciendo la lectura. Si se fijan es bastante rápido. Yo únicamente le pico a la lectura de código QR. Lo presentamos y bien rápido me está dando el acceso. ¿Sí? Entonces es otra de las opciones que tenemos de verificación. Código QR no lo han pedido mucho. La ventaja es que los códigos QR les podemos poner una vigencia en tiempo. Que tenga acceso nada más el próximo domingo, por ejemplo. O toda la semana siguiente. O todo el mes de noviembre. La vigencia que nosotros queramos. O le podemos poner una cantidad de veces que va a tener acceso. Este código QR va a jalar nada más una vez. O nada más dos veces. Para que entre y para que salga. Etcétera. Entonces, este tipo de multitecnología se vuelve muy conveniente. Porque nos da, pues, unos amplios escenarios de aplicación. Protección IP65, ya lo hablábamos. Para exterior protegido. Las pantallas Touch. Estos mismos dispositivos nos sirven para acceso y para asistencia. Que es otra gran ventaja. O puede ser solo acceso. O puede ser solo asistencia. Existen dispositivos también con medición de temperatura. Como el que tenemos por ahí. Para el tema de la pandemia. Entonces, si se fijan. Está muy, muy, muy completa esta administración. Ahorita vamos a hablar de IBM S. Pero existen más plataformas. Una de ellas es G-Connect. Que es la app de smartphone. Cuyos alcances son poder recibir la llamada de videoportero. Abrir la puerta remotamente. Poder ver la cámara. Estos dispositivos como tal. Acá en la parte de arriba. Como ustedes pueden ver. Si se alcanzan a ver dos puntos. Son dos cámaras que tiene el dispositivo. Bueno, una de ellas es una cámara convencional. Que nosotros podemos ver a través de un explorador. A través de la aplicación. De manera remota. La podemos ver también, por supuesto. O la podemos incluso agregar a un grabador. ¿Verdad? Como una cámara IP. Tal cual. También nos hace este tipo de integración. La gama de productos que yo les comentaba. Pues es bastante amplia. Desde dispositivos de 300 rostros. 500, 1500, hasta 6000, 10,000, 50,000, 100,000 rostros. Dependiendo del proyecto que vayamos a necesitar. Ahorita el stock que tenemos en Cisco. Pues es vasto para todo este tipo de proyectos. Desde la gama pequeña, media, hasta la más alta. ¿Sí? Dispositivos para entrega inmediata. Y les platico que tenemos muchas promociones. Siempre están en promoción cierta gama. El mes pasado tuvimos una promoción de reconocimiento facial con algunos productos que están por ahí marcados. Bueno, este mes está corriendo otra promoción de otros modelos que también aplican. Entonces, para que lo tengan bastante, bastante en cuenta, bien completo el stock, entrega inmediata y de cualquiera de las gamas. Esta es la última diapositiva. Ahora, si nosotros vamos a tener bien en cuenta cuáles son las configuraciones o los conceptos clave para la implementación de productos de control de acceso o sistemas de control de acceso o de asistencia, pues tenemos primero que nada saber, tenemos primero que nada que saber cuáles son los alcances de la plataforma gratuita. Nuestra plataforma gratuita es IBM S4200. Esta nos va a soportar hasta 16 checadores o 16 dispositivos. Estamos hablando aquí de 16 puertas. Si estuviéramos hablando de paneles de control de acceso, hoy podemos crecer hasta 50 puertas en cantidad de puertas, valga la redundancia como tal, ¿no? Siempre y cuando no pasemos los 16 dispositivos. Y hasta 2,000 usuarios. Todo lo que ofrece en la parte de tiempo y asistencia es tiempos extra, retardos, salidas tempranas, días festivos, vacaciones, permisos e incidencias. Tenemos diferentes tipos de horario que a veces nos toca por ahí en las empresas que trabajan una semana en la tarde y otra en la mañana. Cada tres días están rotando sus turnos, ¿sí? Que entran en el turno de noche, etcétera. Los podemos ir programando en nuestro sistema. Reportes por correo de manera automática, los turnos rotativos. Todo este alcance ya se tiene como tal en IBM S4200. Y, pues, de manera totalmente gratuita. No hay que pagar un licenciamiento extra, ni mucho menos, ¿sí? ¿Cuándo necesitamos pagar un licenciamiento? Número uno, cuando, pues, excedemos la cantidad de 16 dispositivos o 2,000 usuarios. Ahí tenemos que irnos a otro software que se llama HIC Central. ¿Cuándo más? Cuando nosotros tenemos la necesidad de que el software se administre en diferentes computadoras. 2 o más, sin límite, ¿verdad? Es decir, una conexión cliente-servidor. Eso lo tenemos solamente con HIC Central o, pues, no lo tenemos con IBM S, pues, ¿verdad? IBM S no es de conexión cliente-servidor. IBM S también trabaja solamente en redes locales, ¿sí? Si tenemos una VPN, por ejemplo, también funciona sin ningún problema para centralización de diferentes sucursales. Entonces, esas son las limitantes que podemos entender de manera general para IBM S 4,200 y, pues, de ahí partir, ¿verdad? Yo aquí en mi IBM S que ya tengo instalado, aquí se los voy a mostrar. Aquí tengo yo IBM S instalado y tengo dos dispositivos detectados en la misma red local, ¿sí? Vamos a pasar a las configuraciones ahora sí en IBM S 4,200. Con respecto a la presentación, no sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda o algún comentario. Bien, parece que no. La que vayan teniendo aquí la van poniendo y sin problema vamos abordándolo, ¿sí? Aquí yo tengo mi IBM S 4,200. Para los que sean totalmente, totalmente nuevos en este software, en la parte de acceso. Esta es nuestra interfaz principal y, pues, lo primero que tenemos que hacer es entrar a Device Management. En Device Management es donde vamos a dar de alta nuestros dispositivos. Aquí nuestro IBM S nos detecta que tenemos dos en la red local, ¿sí? Aquí yo veo que las direcciones IP son esas. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tomar un navegador. Y como estos dispositivos son sencillos de configurar, pues, también nos están ofreciendo una interfaz web. Por ejemplo, yo pongo la dirección IP. Me aparece su interfaz web. Me logueo con la contraseña que, pues, yo previamente asigné. Y aquí veo que tenemos nuestra interfaz web propiamente. ¿Qué datos podemos ver desde ahí? Estamos viendo la versión de firmware. Estamos viendo... Aquí está. Estamos viendo la versión web que tiene, el plugin, etc. ¿Qué capacidad tiene? Aquí vemos que este dispositivo tiene una capacidad de 100.000 usuarios. Y nada más tiene dado de alta 1. ¿Sí? Con un rostro, una tarjeta, una huella. A ver, vamos a ver si yo me voy a la parte de usuarios. Ah, bueno, pues, aquí veo que el que está dado de alta es Fer Espinoza. Y aquí veo el rostro que tiene dado de alta Fer Espinoza. ¿Correcto? Si yo me voy a la parte de buscar los registros, por ejemplo, aquí en buscar, veo que yo puedo tener un filtro por número de empleado, nombre, el número de tarjeta, por fecha. Y veo que por default me está mandando aquí ya ciertos registros. Aquí dice que hoy a las 8.47 de la mañana hubo una verificación. Aquí está Fernando. Se tomó una fotografía a la hora de la verificación. Y me queda el registro de a qué hora se hizo esto. Aquí veo que tiene otras verificaciones. Miren. Todas las que aparecen aquí como tal, esta carpetita o como lo quieran ver por aquí, pues quiere decir que aquí tenemos una verificación por medio del rostro. Aquí fíjense, a las 9.13 es cuando yo les estaba haciendo la prueba de irme alejando poco a poco. Aquí se ve. Ahí me estoy alejando ya, vale, si ya más para atrás. Está la silla más para atrás por ahí. Ahí estoy pegado ya hasta atrás, hasta la televisión que está. Y seguí haciendo el reconocimiento sin ningún problema. ¿Sí? Y todo queda aquí como tal, grabado. Cada una de las autenticaciones que iba haciendo Fernando Espinosa, aquí se van generando. Aquí la distancia yo creo que es casi los dos metros de longitud. Un poquito menos, tal vez un 80, pero el reconocimiento lo podemos tener incluso a mayor distancia. Ahí vemos que no estoy volteando realmente directo a la pantalla del reloj checador o del biométrico y sin embargo está haciendo también la verificación. Esa información le es suficiente para la verificación. Pues aquí tenemos muchas de las configuraciones que podemos hacer, puesto que están aquí en la misma interfaz web. Aquí yo le puedo cambiar la distancia de detección desde 2 metros a automático a 0.5 metros. Yo le puedo decir que esté leyendo cada 3 segundos, que se espere cada 3 segundos entre leer un usuario y leer otro. Le puedo decir que sea más tardado, etc. Le puedo decir que tenga que utilizar un cubrebocas la persona, si no, no lo deje entrar. Le puedo decir que el reconocimiento lo haga en cierta zona únicamente, por ejemplo. A ver si les puedo mostrar esto rápidamente. Muchas de las opciones siempre las vemos en la interfaz web. Vamos a revisarlo. Aquí estoy abriendo la interfaz web del equipo. Lo abriré ahora en Edge. Para que no vayamos a tener temas con plugins, vamos a ver el Live View. Nos pide de cualquier modo el plugin. Vamos a instalarlo rápidamente. Bueno, va a tardar ahí un poquito, yo creo que en descargarse. ¿Para qué? Les quiero mostrar que vemos el Live View de la cámara y que podemos nosotros especificar en qué área queremos que nos esté haciendo la lectura. Porque cuando yo tomo un dispositivo de estos, sí, la gran ventaja es que si mi rostro está en esta esquina, sí, me sigue haciendo la lectura. O en medio, o muy cerca, o más lejos, y quedo yo nada más en esta esquina, me va a seguir leyendo. Sí, pero en algunas ocasiones esto es contraproducente. Cuando está en un pasillo y la gente va pasando y ya lo lee, es tan rápido y la distancia de detección es tan amplia que nos ha pasado mucho, que nos dicen, oye, es que yo voy pasando nada más por ahí, yo ni siquiera quiero checar mi entrada o mi salida, o no quiero abrir esa puerta. Y me lee, pues de bien lejos y bien rápido, y eso que apenas así voltee. Bueno, eso sucede porque es muy eficiente, pero ahí nos sale contraproducente. ¿Qué podemos hacer? Reducir la distancia de detección. Esa es una. O dos, generarle un área. Así como hacemos los analíticos de las cámaras, ¿no? Donde ponemos el cruce de línea, nosotros ponemos dónde va a estar la línea, o la máscara de privacidad, o la zona de intrusión, lo podemos hacer también aquí en la cámara como tal de estos dispositivos, para que nosotros podamos tener el reconocimiento nada más de un lado o de otro, según como yo quiera como tal hacer ese reconocimiento. Sí, tenemos todas esas configuraciones, toda esa flexibilidad para nosotros dejar bien bien configurado nuestro sistema. Aquí nos preguntan, ¿cómo puedo expandir el número de usuarios, o en su efecto aumentar el número de tarjetas a más de 6,000? Bueno, hablando de los softwares, IBMS soporta nada más 2,000, y ahí no se puede expandir para nada. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un dispositivo como este, que lee 100,000 usuarios, pues obviamente no le voy a sacar el máximo provecho con la plataforma gratuita, IBMS 4200. ¿Qué implica ahí? Adquirir una licencia, y la licencia de HIC Central, ahora sí, no tiene límite de empleados, ahí sí le sacamos el máximo jugo a nuestra terminal facial. Si nos referimos a expandir la memoria de un biométrico, pues tampoco es posible como tal. El biométrico que soporta 500 empleados, soporta nada más 500. Si mi proyecto requiere más de 500, bueno, entonces yo tengo que revisar la gama de productos, y encontrar uno que sea de más de 500. Sí, es la gama de productos que veíamos acá. Yo no puedo expandir, por ejemplo, si tomo este DSK1T331W, que soporta 300 rostros, yo como tal no lo puedo expandir. Tendría que utilizar otra terminal con mayor capacidad de usuarios. ¿Puedo manipular el control de acceso por medio del lenguaje de programación? Sí, correcto. Es muy buena pregunta. Y es correcto. Nosotros aquí en la página de Cisco, en soporte técnico, tenemos los SDK disponibles y el API también de las terminales, para que puedan integrarla a su misma plataforma que ustedes venden, si es el caso, o a veces los usuarios finales nos dicen, oye, pero es que yo quiero integrar esto que tú me vas a vender a mi RP, a mi página, a mi sistema de administración de gimnasios, a lo que yo quiera, a los softwares que tenga ahí el usuario final, se puede hacer. Nosotros podemos proporcionarle rápidamente los SDKs o las APIs necesarias para que ustedes o el usuario final pueda hacer ese desarrollo. Y va a estar muy sencillo, porque aquí en el Departamento de Desarrollo de Syscom, nos encargamos de generar este conglomerado de las opciones disponibles para desarrollar con dispositivos HiVision. Está por medio del SDK, mi compañero Javier Huerec está a cargo de todo esto. Cuando ustedes tengan un proyecto de este tipo, nos podemos poner en contacto, le explicamos al usuario final qué es lo que se puede hacer, cómo lo tiene que hacer, y ya les recomendamos si su método va a ser el SDK, o va a ser el método segundo que se llama ISAPI. Aquí mismo les podemos proporcionar ejemplos, etcétera, etcétera. Así podemos ponernos en contacto con cada desarrollador sin problema para explicarles. Y es algo que se ha estado haciendo mucho, créanmelo. Muchas plataformas han desarrollado con estas terminales y cada vez vemos más presencia de estos dispositivos de HiVision en muchas soluciones de desarrollos propios. Está muy bueno el hardware, muy robusto. No sé si han tenido la oportunidad de tomar una terminal de estas como tal. Se siente bastante robusto, es muy buen hardware, el algoritmo está muy bueno de reconocimiento facial, las funciones que trae. Entonces, a la hora de hacer un desarrollo propio, una integración, pues claro que queremos siempre el mejor hardware. En calidad-precio, pues para que sea lo más conveniente y las terminales de HiVision son la mejor opción. Vamos a continuar entonces con IBMS. Aquí yo lo tengo como tal detectados en la parte de abajo. Son dos dispositivos. Vamos a agregarlos. Voy a decir que quiero sincronizar el tiempo y voy a poner la contraseña. Aquí veo que son dos los dispositivos que yo di de alta. Los voy a renombrar nada más. Nada más para tener una referencia. Aquí le voy a poner que esta es la puerta de almacén. 100.6. Y que esta va a ser la puerta del site. Esto lo estoy poniendo de esta manera, pues para hacer una referencia de una instalación real. Donde aquí tengo mi biométrico instalado en la puerta de almacén y mi biométrico instalado en la puerta del site. Como tal, aquí voy a renombrar rápidamente esto también. Puerta de almacén. Puerta site. ¿Por qué es importante esta parte? Bueno, pues a la hora de que yo voy a estar haciendo una administración, pues por supuesto me conviene que los nombres estén de una manera correcta, ¿verdad? ¿Para qué? Pues porque yo cuando yo quiera sacar un reporte de a dónde entró Fernando Espinosa, por ejemplo, no es lo mismo que salga así el nombre de puerta 1 y la dirección IP del biométrico, que salga como tal puerta site. Esto es meramente administración para que quede de una manera correcta. Aquí yo en un monitoreo en tiempo real, puedo estar viendo que, ah, esta es la puerta del site, la voy a abrir remotamente. O la puerta de almacén la voy a abrir remotamente. Y esto es algo que ya nos ofrece como el IBMS 4200. Cuando una persona llega y se autentica en alguna de las terminales, pues aquí sale, ¿verdad? En el mismo monitoreo. Veo que se está autenticando esta persona. Esta es la foto con la que se dio de alta. Y al mismo tiempo se toma una fotografía a la hora en la que ella se autenticó, esa persona se autenticó. Y aquí veo que es Fer Espinosa, la persona que se autenticó. Tiene la tarjeta 123456. Esto fue a las 9.36 de la mañana, el día 13, ¿sí? ¿En qué puerta fue? Fue en la puerta de almacén. ¿Estaba vistiendo un cubrebocas? No, no tenía un cubrebocas puesto. ¿Estaba vistiendo un casco? No lo sabemos. Algunos dispositivos de estos tienen también la detección de casco como tal. Vamos a hacer aquí la prueba de la distancia de nueva cuenta. A ver si podemos hacerla un poco más lejos para que ustedes la vean. Ahí, miren, ahí va cambiando en IBM. Si ustedes pueden ir viendo hasta dónde me va reconociendo. Aquí estoy. Yo creo que como unos dos metros y medio de la terminal. Fíjense. Y ahí me sigue reconociendo el dispositivo de cualquier modo. ¿Es viable en muchos de los escenarios? Pues la verdad es que no. La verdad es que no en todos los escenarios necesitamos que lea desde tan lejos. Pero, pues, es para que se den una idea de que la distancia de reconocimiento es bastante eficiente gracias al algoritmo que se tiene. Entonces, continuando con esto. Ya tenemos dado de alta nuestros dispositivos y renombrados aquí para una correcta administración. Lo que yo puedo hacer por aquí es irme entonces a la parte de personas y aquí aparecería así. ¿Sí? En ceros. ¿Por qué? Yo en mi software no he dado de alta a ningún usuario. Simplemente tengo a Fernando en esa terminal. Lo que puedo hacer es traerme los usuarios o jalar los usuarios directamente desde las terminales. Aquí le digo Get from device. Obtener del dispositivo. Y del dispositivo puerta almacén. Tráeme a todos los usuarios que tú tengas dados de alta. Aquí veo que tengo nada más a uno. Fair ESP. Con un rostro, una tarjeta, una huella. Le doy doble clic y aquí lo veo como tal. Sí. Yo puedo jalar todos esos usuarios. Una de las grandes ventajas también es que nosotros podemos dar de alta usuarios de una manera masiva. ¿Cómo? Aquí al darle en importar podemos importar número uno desde un Excel. Por aquí tengo este Excel. Lo voy a abrir primero acá para que lo vean. Aquí lo tengo. ¿Sí? Si yo lo abro este es un template donde tengo ciertas personas ya dadas de altas con cierto formato. Es decir el ID de la persona de qué departamento es cuál es su nombre cuál es su género si es hombre o mujer. Aquí me dice cómo irlo llenando. ¿Sí? Este mismo lo exporto yo desde IBMS ¿Desde dónde? Desde aquí mismo en import aquí aquí puedo generar ese ese template. Ya cuando lo tengo lleno lo único que tengo que hacer es seleccionarlo y el software de manera automática y bien rápido me va a dar de alta a todas esas personas. Nada más que pues son los puros nombres aquí no tengo huellas no tengo rostros. pero sí los podemos importar también de una manera masiva por medio de fotografías. ¿Sí? Si yo tengo las fotografías de todas esas personas que pues en mi caso yo sí las tengo aquí aquí se los voy a mostrar aquí está ya descomprimido aquí lo abro déjenme se los paso para acá para que lo vean aquí tengo las fotografías de estas personas que tengo dadas de altas dadas de alta perdón y si se fijan tienen una particularidad que el nombre de la foto es el ID del empleado guión bajo y el nombre. Cuando yo tengo todas las fotos las puedo comprimir en un zip para irme al IBMS darle en importar rostros y selecciono ese archivo zip se empieza a importar cada una de las fotografías se empieza a colocar dentro del mismo usuario ¿sí? El mismo sistema pues va reconociendo qué fotografía pertenece a cuál usuario ¿por qué? Pues porque lleva el número de empleado como tal y lleva el nombre ¿sí? Entonces de esta manera nosotros podemos dar de alta usuarios de una manera masiva para que podamos pues ahorrarnos mucho tiempo en la implementación ¿sí? Esa es una de las maneras en las que podemos dar de alta los usuarios. Esperamos ahí que termine únicamente y otra de las configuraciones que pues son muy comunes es que de esa base de datos que yo estoy dando de alta resulta que el usuario quiere que la mitad se vayan a esta terminal y la otra mitad a la otra terminal es decir la mitad van a tener acceso en la puerta del site y la otra mitad van a tener acceso en la puerta de almacén ¿sí? Yo puedo hacer esa administración de una manera sencilla también desde el software ¿sí? A pesar de que los dispositivos son autónomos y podemos programarlos directo con su pantalla touch sacar los reportes ahí con un excel sin ningún problema etcétera pues siempre cuando tenemos ya varios dispositivos es más viable administrarlos desde el software ¿sí? Ahorita vamos a ver muy fácil cómo hacer esa administración de mandar ciertos usuarios hacia un lado ciertos usuarios hacia el otro ¿qué más? Vamos a poder decirle que tiene cierto horario de acceso únicamente las personas yo les digo que las personas que tienen acceso al site por ejemplo pues nada más va a ser en horario durante la mañana ¿sí? De la una de la tarde en adelante no tienen por qué estar accediendo nadie al site si es que así se desea Aquí termina el procedimiento entonces exportó perdón importó sin problema a todos los usuarios aquí veo que nos aparecen los rostros de todos y yo entro a cualquiera de ellos veo que aquí está ya con su rostro entonces prácticamente ahí ya tengo todos mis usuarios en el software lo único que quedaría es mandarlos a las terminales ¿sí? porque en este momento si yo me voy a la terminal 100.6 que es la puerta de almacén ¿cómo sé que es la puerta de almacén? pues aquí se los muestro puerta de almacén 100.6 la puerta site es la 100.5 aquí en la 100.6 si yo me voy a usuarios veo que nada más hay un usuario es decir me falta sincronizar la información desde el software para eso yo puedo irme a la parte de control de acceso y luego grupo de acceso y agregamos un grupo de acceso en este grupo de acceso le voy a poner grupo de acceso almacén entonces con este grupo de acceso lo que yo estoy haciendo es seleccionar que usuarios van a tener acceso a la puerta de almacén yo le digo que Roberto José Irving el Edvan José y Alfonso ellos van a ser los designados para tener acceso a puerta almacén nada más entonces guardo la información y yo puedo crear otro grupo de acceso que se llame grupo de acceso site en donde todos van a tener acceso menos Roberto José Irving el Edvan José y Alfonso porque son los que les di acceso como tal a la primera puerta que es la de almacén esta va a ser el grupo de acceso site entonces yo selecciono mi puerta de site en este momento yo sincronizo la información de mis dos niveles de acceso y lo que empieza a hacer el sistema es toma los seis usuarios que yo di de alta en el nivel de acceso de almacén aquí están marcados y los envía a ese biométrico ¿sí? y toma los 43 que yo puse para la puerta de site y los envía al biométrico de site entonces si yo tomo la interfaz web aquí voy a abrir también la 100.5 en otra pestaña que es mi puerta de site entonces si yo tomo la interfaz web y entro a la parte de usuarios aquí veo que ya están todos los usuarios dados de alta miren 43 usuarios dados de alta aquí están con su fotografía y si entro a la parte de el almacén veo que solamente están 6 personas que son las correspondientes pues a los 6 y a los 43 que yo le estoy diciendo desde el software IBM S4200 ahora por último vamos a ver esta última configuración aparte de estos usuarios que son los que trabajan en esa empresa del usuario final bueno van a estar recibiendo también visitantes yo puedo crear un nuevo usuario que se llame visitante oficina 5 se me ocurre decirlo de alguna manera y puedo ya sea darlo de alta con una fotografía para que la misma terminal le dé acceso o le puedo dar de alta un código QR ¿cómo es este código QR? aquí yo doy de alta un número de tarjeta 1, 2, 3, 4, 5, 6 por ejemplo listo perdón esto no de por acá bien doy de alta el número de tarjeta y cuando tengo una tarjeta tal cual me aparecen ciertos iconos uno de ellos es este de QR Code o código QR cuando yo le doy el clic veo que tengo como tal mi código QR ahí generado si yo le tomo una fotografía ya lo tengo como tal se puede guardar y enviar por WhatsApp por email etcétera si agregamos el usuario y en control de acceso yo puedo generar un nivel de acceso que se llama visitantes en ese visitantes pues voy a decirle que mi visitante va a tener acceso a que le podemos poner solamente a la puerta de almacén o a la puerta de site o como en este caso los dos dispositivos que yo tengo leen código QR le digo que tiene acceso a los dos le vamos a dar en guardar y sincronizamos la información ahí una vez que sincronice nosotros en la interfaz web nos vamos a dar cuenta que tiene que aparecer ese usuario de visitante vamos a esperar ahí ya sincronizó almacén ya solamente que sincronice site y una vez terminando me voy a ir adelantando aquí a la de almacén veo que aquí tengo ya mi visitante de oficina 5 si y acá tengo mi visitante también debo de tenerlo al último aquí está visitante oficina 5 nada más que al ser un código QR pues a mí lo que me conviene es darle más seguridad ¿verdad? para que no lo vaya a pasar esa persona y ya cualquiera que tenga el código QR va a poder pasar ¿cómo le doy esa seguridad? número uno le puedo poner una vigencia aquí yo le estoy diciendo o por default me da 10 años miren hasta octubre del 2032 pero pues yo puedo cambiar esa vigencia a que tenga acceso solamente en el 2022 hoy desde hoy jueves que se le está generando hasta el viernes máximo pero mejor aún le puedo decir que solamente al marcarlo como visitante va a poder acceder una sola vez o vamos a ponerle no, sí una sola vez para hacer la demostración entonces ahí volvemos a sincronizar la información y el código QR entonces que yo estoy utilizando me va a servir una sola vez vamos a ver si es cierto ahí sincroniza la información voy a tomar mi dispositivo quedamos que la lectura de código QR es a partir de yo le pico al botón de código QR tomo mi QR y este que es mi lector en la parte de abajo es el que me va a servir aquí lo voy a pasar ahí me leyó demasiado rápido me dijo gracias y si se fijan aquí aparece el registro del visitante entonces ese visitante pues también le pasó el código QR a un amigo de él para que pudiera acceder pero aquí me dice verificación fallida me salió un letrero aquí que decía sin permiso aquí queda el registro del visitante también pero si se fijan el evento ya es diferente me dice unassigned permission ya no tengo permiso para acceder como visitante ¿verdad? verificación fallida verificación fallida ¿sí? entonces ahí tenemos como tal ya ese tipo de restricciones por último en configuraciones la parte de tiempo y asistencia ya con esto terminamos y nos vamos ¿cuáles son las configuraciones así bien bien clave del tiempo y asistencia? bueno número uno necesitamos primero que nada entender cómo trabaja esa empresa ese usuario final es decir cómo qué horarios son los que manejan tenerlos todos bien claros ah ellos manejan tres horarios uno que es en la mañana uno que es en la tarde y uno que es en la noche pues sencillo ¿no? nos tocó un usuario final muy sencillo ah pero nos está tocando otro la semana que entra que manejan 21 turnos diferentes ¿por qué? porque es una gasolinera y es diferente turno y luego descansan un día por cada tres que trabajan ah bueno y ya se va complicando pero para que nosotros podamos decirle todo eso al software y programarlo para que él nos haga ese trabajo solito necesitamos primero nosotros entenderlo bien para poder plasmárselo al software vamos a ver un ejemplo aquí rápido de configuraciones clave número uno horarios por default viene un horario dado de alta pero yo puedo dar de alta más horarios en mi ejemplo yo tengo un horario matutino un horario vespertino y un horario de sábados estos yo ya los tenía creados pero lo voy a hacer de nuevo miren voy a eliminar el horario matutino no se puede porque ya está siendo utilizado ok horario sábados bien yo ya los estoy utilizando en un turno por eso no es posible pero aquí les voy a crear otro para que vean cómo cómo se crea al horario yo le puedo poner horario de lunes a viernes mañana por ejemplo que es en la mañana no o matutino le digo que trabajan de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y luego aquí me dice ok la entrada es a las 9 pero desde cuándo pueden ellos checar una entrada aquí por deforme ponen desde las 8 y media hasta las 9 y media ¿qué significa esto? que si una persona llega a las 8.40 pues no hay problema ahí está ya considerada para que haga su entrada el detalle aquí es que si alguien llega desde las 8 de la mañana ahí no le va a tomar en cuenta su checada porque está fuera del rango de checada entonces aquí recomendamos pues dejarle un horario un poco más amplio incluso a las 6 de la mañana ¿verdad? no me afecta absolutamente nada y a la hora de salida igual desde las 5 y media hasta las 6 y media pero como si como acá en la entrada ¿verdad? si alguien checa fuera de este rango por ejemplo si alguien checará las 19 horas para el software no es válida esa checada y pues no tendría su salida ¿cuál es la recomendación aquí? pues ampliar este también ¿verdad? les fijan acá queda representado ¿a qué hora puede checar entrada? ¿a qué hora puede checar salida? ¿cuál es su jornada? ¿sí? aquí le digo cuánto tiempo va a tener de permiso para llegar tarde o de colchón como tal etcétera etcétera entre otros ¿no? esos son los meros buenos los clave yo guardo aquí mi horario y aquí tengo mi horario ya creado posteriormente tengo que crear un turno el turno miren por ejemplo aquí en el de default voy a crear uno nuevo para que lo vean que se llame turno lunes a viernes ¿sí? yo le digo que el lunes aquí estoy seleccionando el horario matutino voy a decir que es lunes martes y miércoles es en la mañana y luego selecciono el vespertino jueves y viernes va a ser en la tarde y el selecciono el de los sábados y los sábados pues va a tener el horario de sábado ¿sí? yo lo puedo generar de esa manera bien bien flexible y aquí mismo es donde yo se lo asigno a los usuarios ahora sí yo le digo que este horario de todos los lunes martes y miércoles trabaja en la mañana jueves y viernes trabaja en la tarde y el sábado trabaja nada más de 8 a 11 yo se lo asigno a ciertas personas ¿no? a todas las de CISCOM por ejemplo o yo quiero nada más que sea Roberto José e Irving desde aquí hasta diciembre van a estar trabajando de esa manera se los asigno y listo ahí el software ahora sí ya está preparado para poder estar recibiendo las checadas de todas esas personas y poder generar mis cálculos y mis reportes ahora sí de una manera correcta acá en la parte de reportes sí a grandes rasgos esto es como lo tenemos este contemplado las configuraciones clave para tiempo y asistencia trae bastantes más opciones obviamente pero esto es lo mero clave un horario que a su vez se inculca en un calendario y luego el calendario o el turno mejor dicho es el que nosotros vamos a asignar ahora a las personas voy a repetirlo para que quede claro creamos un horario o varios mañana tarde sábados etcétera y luego los plasmamos en un turno sí el turno de la empresa CISCOM por ejemplo que contempla trabajar en la mañana y los sábados sí y eso se lo asignó a los empleados para que estén listos ahora sí el software sí acepta horas extras sí por supuesto sí nos puede calcular las horas extras aquí aquí nos dice cuánto tiempo trabajó esto se puede poner en español el software viene también para ponerlo en español sin ningún problema desde que ustedes lo descargan viene cuánto tiempo trabajó cuánto tiempo se tomó de break y aquí viene como tal tiempo extra nivel 1 tiempo extra nivel 2 y tiempo extra nivel 3 sí no sé si hasta aquí alguien tenga alguna alguna duda prácticamente ahí terminamos con la demostración y la explicación pero me gustaría ver si alguien tiene alguna duda les voy a dejar en mi pantalla mi correo de cualquier modo para que lo tengan ahí a la mano yo estoy a cargo de estos productos de Hikvision en lo de que se deriva de control de acceso o para control de acceso entonces por favor tengan ahí mi contacto a la mano para cualquier tema que vayan teniendo igual aquí estamos a la orden en el departamento de ingeniería en control de acceso que somos pues más ingenieros y cualquiera de nosotros les podemos ayudar con todo gusto en cualquier duda que tengan configuración proyecto etcétera ¿sí? ¿cómo se pueden eliminar los registros del checador o control de acceso? no se pueden eliminar del dispositivo el dispositivo trae ahí su memoria interna y pues va desde 100.000 eventos 150.000 eventos etcétera dependiendo del mismo dispositivo como tal pero no se pueden eliminar directamente de ahí del dispositivo es una memoria que trae por ahí cíclica no nos va a afectar en nada cuando se llene la memoria ella solita va a empezar a borrar los eventos más viejos a reemplazarlos por eventos más nuevos si esto es por seguridad y donde no tenemos límite de eventos propiamente es todo lo que se va guardando en el software todo se va respaldando en el software de cualquier modo sale perfecto pues hasta aquí la vamos a dejar entonces cualquier duda me la dejan por correo y con todo gusto vamos revisando cada una de sus dudas o sus peticiones muchas gracias por darse el tiempo de entrar al webinar y pues nos estamos viendo por ahí por correo llamada con todo gusto como les digo les ayudamos sale muchas gracias y que tengan muy muy buen día bueno y un y y con todo gusto y por favor y y y y Gracias por ver el video.